Exactamente, Juli, muchas gracias por atenderme. El miércoles a las 20 horas, en la Plaza Sarmiento, ya se le ha pedido a la Plaza a Jorge Arce, el Secretario de Gobierno, se le ha hecho una nota. Y bueno, si por ahí, como esto no es signo peso, simplemente se va a recibir colchones, agua, víveres, porque es una situación muy grave que está pasando esta gente. Yo estuve en Moscone, estuve en Tartagal, estuve en Orán, estuve en Salta. Ahora, con los 50 años que estoy cumpliendo, y este año con el canto, me he pedido siempre un cariño grande. Ya lo hice por Colombia, que llevé unas cajas a Buenos Aires, a la Embajada, lo hice por Santa Fe, lo hice por México. Y bueno, esta es la soledad de cada uno. Que lo que tengan algunos propósitos, lo que piden de todo, los que ven las imágenes, o los que escuchen como tus programas que tenés a la mañana, o en la televisión, saben perfectamente lo que está pasando esta gente. Y ahí a las 20 vamos a estar, si Dios quiere, recibiendo todo eso, para poder pasarlo a Córdoba, que de ahí están saliendo camiones y llevando. Y, como te decía, si hay la posibilidad de que alguien ponga 5 o 6 micrófonos en la plaza, le vamos a cantar lo mismo, vamos a cantar acá, espera, los que estemos ahí. ¿Y miércoles a qué hora va a ser? A las 20 horas, aquí en Plaza Sarmiento, si Dios quiere. Así que los esperamos todos y que colaboremos, porque realmente no nos olvidemos, que nosotros, gracias a Dios, vivimos, le pedimos mucho a Dios, y tenemos un río como el río Ischilín, que nunca crece, y que ojalá nunca vaya a crecer. Pero realmente hay que ponerse la mano al corazón, porque lamentablemente esa gente ha quedado sin nada. Por eso, yo sé lo que vos sos, Juli, de tantos años, acá no son las televisiones, las radios, y bueno, yo creo que ponerse la mano al corazón es importante, y más en estos momentos difíciles que estamos viviendo, pero que a esta gente no le ha quedado nada. Bien, bueno, gracias, Chandro. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias.